Bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza, su podcast de cine, de series, porque el día de hoy vamos a hablar de series. Nosotros nunca hablamos de series. Pues siempre es un peli, es como dos programas hemos hablado de series. No olvides lo de la campanita. ¿Qué es lo de la campanita? Él no sabe ni siquiera qué es lo de la campanita, güey. Si a ustedes les gusta esto y pasaron estos siete minutos, que seguramente van a ser como tres minutos, y soigan ahí, por favor, prenden la campanita para más contenido y síganos y denle like y suscríbanse. Y comenten. Y comparten alguna cosa. Siempre le muda al final, pero todos los que nos están escuchando nunca llegan al final, entonces chimbas y... No, gente, ya entiendo la estrategia. Eh, no es la estrategia, pero no es que... Estamos finos hoy, hoy estamos... No me importa, pero cómo estás. No, 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 ¿cómo estás tú? Sí, ¿cómo estás tú? Tengo un calor, unas ganas de no hacer eso. Otra vez, retomo. No, súper bien. ¿Cómo estás tú? Parce, maravilloso. No, pero hoy sí estoy con un calor abrumador. Pero, feliz de este tema. Me encanta el tema de hoy. ¿Qué es cuál? Cuéntanos. Vamos a hablar de series live action de nuestra juventud. Niñez barra adolescentes, niñez barra adultes, adolescentes. Si ustedes piensan una serie como de infancia slash adolescencia, ¿cuál es la primera que se le viene a la mente? Yo ya tengo la mía. Yo también tengo la mía. Yo creo que... Yo también tengo la mía. Bueno, arranco. Arraga. Príncipe de Bel Air. Sí. Que en aquella época era el príncipe del rap. Ah, sí. Lo que pasa es que el príncipe de Bel Air nos coge tarde. O sea, los que eran muy los últimos. Yo, por ejemplo, conocí el príncipe de Bel Air en Nick at Night, que era como después de medianoche por allá. Es que yo me acuerdo mucho que la daban en, creo que era en Caracol, la daban como a las 8 de la mañana. Yo me acuerdo que yo muy pequeño me levantaba como a ver, porque papá era muy fan de esa serie. Y era como que, va a ser que muy duro, entonces, las carcajadas me despertan y yo me vi mucha, pues mucho de esa serie. 8 de la mañana, un sábado. Yo tenía, no sé, 6 años. Sí, un sábado muy pequeño. Entonces, es como mi primer recuerdo de series como de ese tipo. Pero, luego, viene una serie que para mí es... A ver, que era Nickel, es la que yo... Esa es la primera serie que yo tengo del recuerdo de que yo siempre la veía, siempre. Es más, esa la daban era en la noche. Ajá. Esa la daban en la noche, en lo que era... Yo no me acuerdo, era una sección, pues, de Nick. Sí, de Nick at Night. Nick at Night. Yo hablaba de eso con todos mis amigos, o sea, todos la veían. Yo me acuerdo, yo lo que más me acuerdo, porque la verdad, no me acuerdo tanto de los capítulos. Es que no escogió tarde. Esas que están... Ah, pero yo vi mucho. Yo, pues, o sea, yo siento que yo vi mucho en mi niña. Yo también, pero... Hasta hubo películas. Pero vi demasiado más de lo otro. Ajá, que era como también medio de terror, ¿no? O sea, hubo una que era como... Yo no sé si es que esa película es antes de la serie y después hicieron la serie o qué, pues, que son ellos haciendo hamburguesas. Porque es muy diferente, es muy diferente a lo que es la serie. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho la entrada de ellos, que era, pues, en el escenario. Ah, empezaban ahí a hablar. Que lo que más me acuerdo es el escenario, que después de una chimbada decía... Que... Ay, vamos. Ay, vamos, sí. Y me gusta la caseta de naranja. ¿Quién le gusta la caseta de naranja? A mí, a mí, a mí. La radiografía de Kel. Que son naranjas. No sé si me acuerdo mucho del capítulo que se quedan encerrados en un congelador. Sí, sí. Que cambian la dirección del baño y todos terminan allá. Eso es un gran capítulo. Se queda Kenan en una reja. Ah, sí. Y es todo el capítulo de marica en una reja. No, en la que dejan un mensaje de voz en una contestadora y tienen que meterse a la casa. Sí, para borrar y tal cosa. También cuando ya hay un capítulo tipo Chao del Ocho que ya se va a ir de la ciudad. Ah, sí, sí. ¿Cuál es Kenan y cuáles? ¿Quién es Kenan? ¿Quién es Kenan? Kenan es el que se va a ir porque el que siempre va a la casa, entonces la casa va así, así como la despedida. Muy Prince Keveler. Eso es muy... Eso es muy de la serie, sí. Sí, literal. Hombre, Hombre. Literal. Drake y Josh. Un saltico temporal. Drake y Josh no era chiva. No, es que Drake y Josh no era chiva. No, 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 es que Drake y Josh no era chiva. Que chimba... Pero es muy chimba. ¡Megan! ¡Megan! Que chimba Drake y Josh no par... Y más porque Josh es el que empieza... Pues el bobo, entre comillas. El gordito. Sí. Él ve la transformación. Tienen todas las series, no, termina siendo esbelto, alto, todo. Y aún así lo ponen a actuar como de ñoño y ya va... Pero ya va perdiendo un poquito. Es que el físico y la ñoñez no tiene nada que ver. Pero sí pierde porque es que el... El... Josh ñoño, es que el Jake. El Josh ñoño gordito del inicio que se viste de la... La pro... La que escribe los consejos que se viste de mujer. No me acordaba de él. ¡Qué puta chimba! Es que, pero ¿por qué te viste en la de TV? Es para traer personal. O sea, parce, es que lo hace demasiado bien. O sea, es muy bueno, güey. Parle, qué puta hacer. Ya cuando es así, o sea, va perdiendo un poco esa ñoñez. Aunque sigue siendo muy torpe, pero va perdiendo la ñoñez. Drake, ¿dónde está la puerta? Ahí, esa pintada de lápiz. Sal por la puerta. Sal por la puerta. Es que ahí está, ya la pinté, eso no falta cortarla. Y la sierra, está afuera, trae la sierra. ¡Oh, ya entendí el problema! El capítulo, ¿cuál es el capítulo donde les dan como una buena noticia? Llega, Drake dice, no, tengo que besar a alguien. Ahí en el... Gracias, guapo. En otro, es que... Eso es bien cancelable. Y en ese super cancelable en este momento. Y le quedaba el chicle. Es que... Yo no tenía chicle. Cuando les suena quedarse encerrados en el baño, creo que es por un perro. Y se quedan en el baño. Es increíble. Y entra alguien que nunca viste un hombre sentado en un baño. No. Bueno, no. Bueno, no. Bueno, los ladrones también, que meten dos ladrones en la casa, fingiendo que ser ladrón. ¿Y los billetes? ¡Ah, no! ¡Eres uno de la película! ¡Qué chifal! El del actor, el documental, el documental. Es muy bueno. Nosotros tenemos una muy mala anécdota con Reggie y George. Una vez descubrimos como una página donde uno podía ver como series de esa época. Y nos pusimos... Legales. Claro, yo sí. Súper legal. Legales. Y pusimos un capítulo como, ay, vamos a ver este. Y era como... No, ya nos sentíamos como... ¡Ah! Chiste... No, les dio risa. Duro. ¡Uf! Eso es duro. Parse. Y antes de profundizar en eso dijimos, cerramos esta mierda. Sí, sí. No tener buen recuerdo. Vamos a decidir, escogimos un mal capítulo y ya. Sí. Por favor, no nos revisiten. Es que sí. Cosas de la infancia. Pero, por ejemplo, siento yo que es top intros de la adolescencia. Uf. No, y eso que cuando uno decía una cosa y el otro otra. Ah, sí, al inicio. Pues que estaban hablando del mismo tema. Era como una introducción y todos decían cosí. Una chimba. Es muy buena. Esa sería... Cuando... Cuando... Josh quería conquistar a una polla. Y Drake me ayudaba a tocar la guitarra. Uy, es muy bueno. Hola, hola, bueno. Chao, chao, chao. Me estoy yendo, chao. No, no, me estoy quedando. No, me estoy golpeando. Me estoy golpeando. Me voy a dejar de... ¡Ya! Esa serie es... Gran serie. Eso va en top algo. Sí, eso puede ir en top serie de la infancia. De la infancia. De la infancia. De la infancia. Live Aisha. Por ahí. Por ahí. De la infancia. De la infancia. De la afancia. Gracias.